Él ha estado esta tarde en la Universidad de Burgos impartiendo una conferencia sobre el pueblo gitano, un milagro de supervivencia, y precisamente está también aquí con nosotros político y activista Juan de Dios Heredia. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué alegría oírla. Gracias. Un placer también tenerle aquí. Y está considerado además como el más destacado activista español en defensa de los derechos de la comunidad gitana desde la acción política y social. Por lo tanto, Juan Heredia, hay que decir que ha vivido de primera línea toda la transición de la democracia cultural y política. Fíjese usted si la he vivido, que tuve la inmensa suerte de ser diputado en la primera legislatura, en la de 1977. Y le voy a contar una pequeña intimidad. Cuando voy a algún sitio a dar una conferencia o a hablar de aquellas cosas que constituyen para mí una verdadera preocupación o el ideal de mi vida, la gente del lugar, la que te conoce y conoce a los vecinos, a veces, a veces, te advierten y te dicen Ten cuidado, Juan de Dios, porque hoy entre el auditorio sabemos que hay media docena de racistas que han venido a escucharte y no sabemos cuál va a ser su reacción. Cuando me dicen eso, me entran unas ganas inmensas de meterles el dedo en el ojo y de fastidiarles. Y entonces suelo decir lo siguiente, ¿verdad que estáis todos contentos? España está contenta, generalmente, de tener una constitución, una ley de leyes, la más grande, la más importante, la que ha ocasionado que en España hayamos tenido el período de paz y de prosperidad más largo de toda su historia, ¿verdad que es el texto máximo? Pues sabed que esa carta, esa constitución, está firmada por un gitano, lleva la firma de un gitano. Esto a los racistas no les gusta nada y como sé que no les gusta, pues yo se lo recuerdo, porque la constitución española, nuestra gran constitución española, lleva mi firma también. Al nacer, ¿no?, como bien dices, en una familia gitana, ¿esto te motivó también a introducirte en el mundo de la política, a las reivindicaciones? Sin duda ninguna. Yo muchas veces he pensado, muchas veces he pensado, y en estos momentos ya pasó la época, ¿no?, pero sobre todo al principio. Fíjense que fui de los diputados más jóvenes del Parlamento español. Recuerdo cuando vi entrar a Santiago Carrillo, a la pasionaria, a Rafael Alberti, pensaba que estaba viendo un cuento, porque de estos personajes solamente había leído de ellos algo en los libros franquistas de entonces, que les dibujaban como unos terribles demonios, casi con cuernos y tenedor. Cuando los ves físicamente cerca y los ves sentarse, notas que hay algo que había cambiado enormemente en aquellos momentos. Pero sobre todo lo que más me impactaba era verme sentado en mi escaño y pensar que el poder, el verdadero poder, estaba a un metro y medio de mí, porque allí estaba sentado el presidente Suárez, los demás ministros del gobierno, y yo decía, es que cuando me levanto a tomar café y paso por delante de ellos, los puedo tocar con la mano. Bueno, pues ese pensamiento tenía la siguiente traslación. Cuando me sentaba en mi escaño y veía la cercanía física del verdadero poder, le pedía a Dios, con fe, que no me olvidara nunca del hambre que había pasado siendo pequeño, de la marginación que había sufrido y que seguían sufriendo los míos en tantos lugares del país, que no me desvinculara de lo que justificaba mi presencia allí. Sí, eso he intentado mantenerlo a lo largo de los años. No sé en qué medida lo habré conseguido, pero solamente ese pensamiento justifica en gran medida la lucha en la que la mayoría de los gitanos españoles estamos inmersos en estos momentos. Habla de lucha, ¿verdad? ¿Ha sido difícil llegar a tener toda esta trayectoria, toda esta carrera por el hecho de ser gitano? Hasta cierto punto, hasta cierto punto. Mire usted, en estos momentos duros que está viviendo nuestro país, porque inequívocamente tenemos que hablar de política, queramos o no queramos, los gitanos somos ciudadanos españoles y estamos inmersos además en este momento duro y difícil que está viviendo España. Para mí no fue difícil, pero hoy día es prácticamente imposible, mientras que los españoles, y ahora me dirijo a todos los que nos puedan estar escuchando, desde mi convicción personal, no seamos capaces de cambiar la ley electoral que tenemos. Con esta ley electoral que en estos momentos rige a España, es muy difícil que los ciudadanos se vean representados en su diputado, aquel que él ha elegido y al que puede consultar y abordar cada semana en su despacho para hablarle de sus cosas. Los gitanos, y en su momento yo fui elegido diputado porque el partido, concretamente el mío, tuvo el gesto de ponerme en una lista en una zona de seguridad. Hoy día eso ya no sirve. Hoy día tenemos que cambiar la mentalidad para hacer que los ciudadanos se vean verdaderamente reflejados en lo que votan y en los ciudadanos que eligen como sus representantes. Y aquí, abusando de su amabilidad, tengo que hacer una denuncia a toda la clase política de este país, o a casi toda, a unos más y a otros menos. No hay diputados gitanos. ¿Por qué no hay diputados gitanos cuando hay tantos jóvenes, chicos y chicas, hombres y mujeres, universitarios, bien formados, que podrían ser la voz de nuestro pueblo? Hay que dar paso a los jóvenes gitanos que también pueden, unos del PP, otros del PSOE, otros de Podemos, otros de Ciudadanos, que conozco a gitanos y a gitanas, militantes de todos estos partidos, que harían un papel espléndido en sus respectivos parlamentos o en el Parlamento Nacional. Ojalá que esto que estoy diciendo, gracias a su generosidad, no caiga en terreno baldío y alguien lo tome como propio y lo practique en las próximas elecciones. Era algo de sus objetivos, ¿no? También desde cuando empezó, ¿no? En la inclusión de la comunidad gitana y han pasado muchos años. Claro, porque después de dejar de ser diputado yo, pues nadie ha ocupado mi puesto en el Congreso de los Diputados. Perdón, en estos momentos hay una diputada del Partido Popular por Sevilla, natural de Écija, que está haciendo un papel muy digno y muy digno de respeto. Pero no es suficiente, no es suficiente. Es necesario que jóvenes, hombres y mujeres, chicos y chicas, perfectamente capacitados, estén presentes. Entonces, mire, le voy a decir algo que a mí me avergüenza profundamente como diputado y como ciudadano andaluz. Nunca en la historia de nuestra democracia ha habido un diputado o una diputada en el Parlamento de Andalucía. Es explicable, pero si en Andalucía viven la mitad de los gitanos españoles, 350.000 gitanos viven en Andalucía. Todavía no ha habido ningún partido político que haya tenido la capacidad, la sensibilidad, de coger a alguno de sus militantes perfectamente capacitados y situarlos de forma que en aquel Parlamento puedan ser testimonio del pueblo al que de alguna forma pretenden representar. Esa es la realidad en la que nos estamos moviendo. ¿Por qué cree que ha evolucionado la comunidad gitana? Sin duda ninguna. Y le voy a dar algunos datos que seguramente les va a sorprender. Dicen que los gitanos somos unos machistas. A lo mejor sí que los somos, oiga, mire usted. Yo no voy a poner la mano derecha en el fuego. Pero es que los payos no lo son. Es que la lucha que las mujeres, las mujeres no gitanas, habéis emprendido desde hace tantos años por conseguir la igualdad con el resto de los hombres, ¿es que acaso las mujeres no gitanas cobran lo mismo en determinados casos que por la realización del mismo trabajo cobra el hombre que tiene a lo mejor al lado? ¿Es que acaso no hay una diferencia todavía sustancial en el aprovechamiento y en el disfrute de igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Si esto es así, a los gitanos se nos deberá tratar también, al menos con la misma consideración. Es decir, somos ciudadanos para los cuales la evolución del tiempo y del progreso tiene que realizar su respectiva transformación. Bueno, pues ahí va el dato. Le va a sorprender. Aproximadamente creemos que gitanos universitarios en nuestro país, entre los que han terminado ya su licenciatura y entre los que ahora mismo están en las universidades, si quiere usted este recuento cuyo dato le voy a ofrecer, tal vez tenga de los últimos 20 años hasta aquí, podamos estar en el orden de los 350. Son muy pocos. Para una población de 750.000 gitanos que vivimos en España, que haya 350 gitanos y gitanas universitarios o enciernes de poderlo ser es muy poco. Demonios, pero es que en el 77 ningún gitano ni gitana española sabía leer ni escribir. Es que el índice de analfabetismo de nuestra población era prácticamente del 100%. Por lo tanto, no deja de ser un paso muy importante. Pero el elemento verdaderamente sorpresivo es el siguiente. De todos esos gitanos universitarios o con capacidad de serlo próximamente, mujeres son el 60%. Y eso es muy bonito y nos estimula extraordinariamente. Hay más gitanillas en la universidad que gitanos varones en la universidad. Esto me alegra, ni me alegra ni me entristece. Solamente constato una realidad. Es lo que comenta. Aquí además hemos hecho entrevistas con la Fundación de Secretaría de Ojetano de Burgos y esas becas que también se les está dando a las mujeres de acceso a la universidad. Son mujeres gitanas, por lo tanto el papel de la mujer gitana yo creo que ha evolucionado en esta comunidad. Pero ¿por qué no hay más? Comenta, solo hay más de 300 universitarios gitanos. ¿Siempre se ha oído ese prejuicio de la familia? No, créeme usted que no. Eso es un bulo, esa es una imagen que se ha propagado y que yo le digo de verdad, desde dentro, desde mi conocimiento de la realidad gitana, que no responde en absoluto a la realidad. Puede que haya algún caso en el que algún padre o alguna madre gitana haya puesto impedimentos a que su hijo o su hija vaya a la escuela. Créame que debe ser tan raro porque el tiempo ha cambiado, las circunstancias han cambiado para todos, para los payos y para los gitanos. Y los padres y las madres gitanas no son tan imbéciles como para no entender que si quieren el bienestar de sus hijos, los niños tienen que ir a la escuela porque ellos saben que ahora, en estos momentos, Dios, cuánto trabajo cuesta tirar adelante, cuánto trabajo cuesta ganar cada día el pan para mantener a las familias. Hasta ahora, la mayoría de nuestras familias se han mantenido en el ejercicio de la venta ambulante, una manera digna y legítima de poder ganar lo suficiente para vivir con dignidad. Hoy ya ni con la venta ambulante se ganan la vida nuestros padres de familia. Hay una competencia enorme entre los chinos, los no chinos, los inmigrantes, todo el mundo vende. Antes solamente vendíamos los gitanos, nos podíamos ganar la vida de una manera relativamente más fácil. Los padres y las madres de los niños gitanos esto lo saben perfectamente y por lo tanto quieren, como usted y como yo, para nuestros hijos lo mejor. Y solamente hay un camino para vivir mejor, que es el camino de la formación, de la cultura, de la enseñanza. Déjeme que le diga una cosa muy bonita. Y como sé que en estos momentos hay muchos gitanos y gitanas que nos están viendo y me están escuchando, a ellos fundamentalmente me dirijo. Si alguien pusiera en mis manos una varita mágica, imagíneselo, vamos a soñar una varita mágica, y me dijera, mira Juan de Dios, como premio a tu esfuerzo, porque ya eres viejo y por lo mucho que has trabajado, te voy a regalar esta varita mágica y con ella vas a resolver definitivamente uno de los grandes problemas que tenga tu pueblo. Te dejo que tú los escojas. Mira, aquí lo tienes. Es un pueblo que tiene el mayor índice de analfabetismo todavía. Es un pueblo que ocupa el último lugar en el ranking del paro. Es un pueblo al que todavía los servicios de la sanidad, de los servicios sociales, no ha llegado en la misma medida que ha llegado al resto de los españoles. Es un pueblo en el que la promoción de la mujer todavía queda muy lejos del resto de las ciudadanas. Bueno, pues aquí tiene la varita mágica. Resuelve uno de estos problemas y resuélvelo para siempre. Siempre, no lo dudaría, créame, resolvería el problema de la educación. Solo la cultura y la educación hace libres a los pueblos. Pongan en nuestras manos la posibilidad de una educación integral, de una educación plena, de una educación en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Y, ojo, llegará un momento en que la palabra de los gitanos, como mínimo, será tan oída y tan respetada como pueda serlo aquella de quienes más saben o de quienes tienen mayor autoridad para hablar de estas cosas. Pues ese desafío que también pide Juan de Dios Heredia, que todavía le queda a la comunidad gitana, es la educación. ¿Sabe de qué me alegro? Llegado a estos momentos, me alegro, pero luego cuando baje de este plato me voy a arrepentir. Y es que no sea capaz de decir estas mismas cosas con un poquito más de sosiego, con un poquito más de tranquilidad. Muchas veces mis amigos me dicen, pero ¿por qué te irritas? Bueno, no he perdido todavía el vigor de una juventud ya lejana que te hace hablar de estas cosas porque te las crees con el entusiasmo y con el fervor con que lo hago. Por ello, le pido disculpas a usted y a nuestros oyentes también. De estar en esas gradas, ¿no? Ahí, gritando también como diputado. Pues Juan de Dios Heredia, ha sido un placer tenerle aquí. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.